Hola, señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Gobernador, feliz año, gracias por estar con la W. Oye, un saludo a usted, a todo su gran equipo periodístico y a los clientes, un abrazo muy especial. Usted ha dicho que hay flujo de mujeres y menores en las zonas de preagrupamiento de las FARC. ¿De qué se trata? A ver, Julio. Las zonas que se llaman de concentración, donde finalmente irán los guerrilleros desmovilizados, están en preparación. Pero intempestivamente en Antioquia crearon 11 zonas de preagrupamiento de los guerrilleros que se van a desmovilizar y en Colombia muchas más. Esas zonas de preagrupamiento han sido, han estado llenas de inconvenientes. Primero porque los guerrilleros llegaron a esos municipios sin avisar a los alcaldes, sin avisar al gobernador. Usted sabe que aparezcan 200 o 300 guerrilleros en un municipio que era un pánico colectivo si no se ha hecho una actividad ciudadana. Y hoy, desde hace casi un mes, pues esos guerrilleros siguen ahí sin que nadie verifique, no hay ningún tipo de vigilancia, no hay instrucciones a la policía y al ejército del gobierno nacional. Entonces, se ha venido deteriorando la situación. En Yondó, por ejemplo, la queja permanente del alcalde, nosotros la hemos hecho por escrito inclusive, es una circulación extraña de menores, hombres y mujeres, hacia esa zona de concentración en la derecha de San Francisco. En Dabeiba ha pasado exactamente igual, una alta circulación de mujeres hacia allá. Y en otras, digamos, en otras zonas de corregimiento, tenemos los problemas que los guerrilleros viven merodeando las escuelas, bajan a tomar vicio al pueblo, etcétera. Una serie de situaciones que a uno como gobernante le queda muy difícil no mencionarle esto al gobierno nacional, porque puede desacreditar mucho el proceso de paz y puede hacer creer a la ciudadanía, a todo el departamento, que aquí no hay gobierno. Gobernador, ustedes programaron para el próximo 29 de diciembre una comisión que viajará a estas zonas para verificar la situación. Una vez se tenga diagnosticados todos los problemas, ¿qué pueden entrar a ustedes a hacer como gobierno departamental? Esto se lo pregunto porque usted ha manifestado en reiteradas ocasiones que el gobierno no le ha permitido tomar parte en todo el tema logístico en las zonas de preconcentración. Bueno, las zonas de concentración definitivas que se había acordado así hace seis o siete meses todavía no están preparadas. O sea, las obras que se deben hacer allí para que esté la policía, el ejército, las Naciones Unidas y los guerrilleros mismos todavía no lo han, en Antioquia no lo han terminado. Es posible que en otros departamentos hayan avanzado. Entonces estamos, digamos, a tres o cuatro días del día definitivo que es el 30 y en Antioquia no hay ningún tipo de obras. En, digamos, en cuatro o cinco zonas definitivas. Eso nos preocupa porque puede ocurrir que las zonas de progrupamiento, que no tienen verificación ni de las Naciones Unidas, están trayendo, pues, como muchos problemas a los alcaldes en los municipios. El mismo alcalde está muy asustado, más bien guardan silencio porque un alcalde en un municipio que tenga doscientos o ciento cincuenta guerrilleros cerca, pues debe estar muerto de miedo de hablar o de contar qué es lo que está pasando. Y nosotros lo que queremos es que rápidamente se define esta situación. Yo le solicité ayer al gobierno nacional que nos permitiera, al gobierno de Antioquia, porque es nuestro territorio, ir a mirar qué es lo que está pasando en esas zonas. Nosotros recibimos ya la autorización para que el próximo jueves mandar una comisión de la secretaria de gobierno, la gerente de paz, y miren a ver qué es lo que está pasando en la zona, cómo están las comunidades, a ver los alcaldes qué requieren y ellos precisamente también cómo están allá. Porque si no hay ningún tipo de vigilancia ni de verificación, lo que puede crear eso es un caos. Yo debo advertir que yo estoy apoyando el proceso de paz y lo hago con mucho amor y mucho entusiasmo, pero precisamente porque lo apoyo es por lo que yo siempre he pedido orden y disciplina en este proceso. Gobernador, frente a lo que usted ha expresado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le pidió a usted que ampliara las denuncias sobre estas irregularidades en las zonas veredales transitorias en donde se encuentra la guerrilla de las FARC. Esto con una finalidad, para que ese mecanismo tripartito que se creó en su momento, del que hace parte Naciones Unidas, pueda hacer la investigación y tome las acciones pertinentes de llegar a probar de que esto que usted dice es cierto. ¿Cuándo y en qué momento va a hacer usted esas denuncias formales frente a este organismo tripartita o por lo menos frente al gobierno nacional? Yo anoche hablé con el ministro del Interior, con el doctor Cristo, y le manifesté primero que hoy en Colombia, en el gobierno nacional, no tienen ningún instrumento para hacer verificaciones, porque las Naciones Unidas no tienen ningún espacio como llegar a las zonas de preagrupamiento. Yo le manifesté que, por ejemplo, la denuncia sobre la circulación de menores en Yondó, no solamente la ha hecho el señor Altalde, la ha hecho la OEA y la hicimos nosotros por escrito. Y ellos dicen que sí, que traigan más pruebas para ver qué pueden hacer, pero resulta inaudito que uno entregue una información sumada a los alcaldes y a la OEA y que no se tome ninguna medida, eso hace más de 10 días. Entonces, no es que no hayan pruebas, pero tampoco pueden poner a un gobernador a que sea como Sherlock Holmes, que se vaya detrás de una mujer que sale de la zona urbana para allá, a ver si llegan. Yo creo que antes deberían agradecer que nosotros tenemos el valor de ponerle orden al proceso de paz. Y el gobierno hoy no tiene ningún tipo de verificación sobre la zona de preagrupamiento. Debo decir que sí están preparados, digamos, en personal para la zona de concentración, pero la zona de preagrupamiento no tiene hoy ningún tipo de verificación. Ni la policía, ni el ejército, ni las Naciones Unidas, ni van allá porque son zonas difíciles. Y una persona que llegue de Washington o que llegue del Perú a meterse allá va a ser supremamente difícil. Y no tienen manera, y como ellos mismos nos lo han manifestado en el Consejo de Seguridad de Antioquia, ellos no tienen la capacidad de ir a verificar nada en las zonas de preagrupamiento. Esta tarea que vamos a hacer el 29, o sea, mañana, es la primera vez en todo el periodo de paz que se va a hacer una verificación, al menos para ver si se puede conocer qué está pasando en las zonas. Gobernador, hace más de tres días estamos pidiendo al gobierno que nos entregue un reporte sobre el estado actual de la instalación de estas zonas veredales en el país. Ayer, después de conocer sus denuncias, nos respondieron de nuevo que actualmente hay un anillo de seguridad de 12.000 hombres en todas las zonas veredales, que ya hay adecuación en las zonas comunes, e incluso que han logrado el acceso de carreteras de 350 kilómetros de adecuación. Lo que usted no reitera es que es todo lo contrario en Antioquia. Entonces, lo que estamos viendo es que el gobierno nos está mintiendo sobre las cifras. Bueno, yo lo que puedo hablar es del tema de Antioquia. En Antioquia hay cinco zonas de concentración definidas y solamente están trabajando en una que está en vigía al fuerte, que se llama el Pidrí. Pero en las demás zonas había hasta ayer. No había ningún tipo de trabajo, ni de casetas, ni de infraestructura para que estuviera las Naciones Unidas. Yo entiendo que la policía en Antioquia estaría lista. Ya creo que llegaron 1.800 hombres. El ejército estaría listo también para hacer ese anillo que colocan allá. De las Naciones Unidas no hay ningún tipo de definición todavía sobre la estructura donde ellos van a vivir. Y yo entiendo que a última hora están despidiendo qué tipo de infraestructura se hace para los desmovilizados. O entiendo que les van a dar los materiales para que ellos mismos hagan la infraestructura en esa zona. De todas maneras, no hay ninguna duda que en el departamento de Antioquia ya sabes, yo creo que es casi imposible que en tres o cuatro días, como me lo prometió a mí el señor presidente, que también está preocupado por que el presidente le llegan esas informaciones, no creo que para el 30 de diciembre, como se ha prometido, estén listos esto en el departamento. Gobernador, pero sobre los policías de la Unidad Especial para la Paz, que desde comienzos de diciembre se dice que están listos, ellos ya están en terreno, ya están en esas zonas veredales, porque son ellos quienes van a controlar la seguridad y la convivencia de la población y de los guerrilleros. Que la policía y el ejército ya han reconocido el terreno y ya están listos para operar y están en el departamento de Antioquia. Lo que va a haber, el primer anillo, digámoslo así, lo va a estar por las Naciones Unidas verificando. Para ellos todavía no se ha hecho ningún tipo de construcción. El segundo anillo es el ejército que está listo a actuar. Ellos tendrán su forma de vivir, sus carpas y su alimentación. Y el tercer anillo, la policía, está también listo en personas, los 400 hombres más o menos por cada zona, y estarían dispuestos también a actuar en las zonas de concentración. Lo que iniciamos la conversación en otros son las zonas de preagrupamiento, que esos sí no tienen ningún tipo de vigilancia, ni de control, ni de estrategia de verificación. Gobernador, además de la circulación de menores y mujeres hacia las zonas de preagrupamiento y la incursión de los guerrilleros a la zona urbana, usted denunció recientemente que los guerrilleros estaban haciéndole cierto tipo de exigencias a los alcaldes y a la población en materia de alimentación, incluso de gasolina. ¿Esta situación ya fue controlada o continúa presentándose en estas zonas? La situación ya fue controlada. Ya los alcaldes tienen la instrucción, no solamente del presidente, sino también del gobernador, que cualquier recurso que salga de las arcas municipales para este tipo de ayudas los mete a ellos en un problema fiscal, disciplinario y hasta penal. Algunos pues siguen ahí pidiendo, por ejemplo, en Murindó la guerrilla como que ofrece mucho fútbol y hace mucho deporte, donde están concentrados, entonces le piden a las comunidades que el alcalde los mande con un transporte especial a partir con ellos. Entonces el alcalde pues está viviendo en un problema, pero también con una nota que yo les envié, ellos ya se escudan para no estar sacando recursos públicos para ese tipo de actividades. Gobernador, feliz año, gracias por su tiempo y ojalá que todas las cosas se mejoren. Un abrazo y a todos los queridos periodistas, un abrazo. Un abrazo y a todos los queridos periodistas, un abrazo.